Es distinta la actualidad de Unión, no sólo porque los resultados han sido mejores, sino también porque todavía le quedan un par de días para intentar acomodar las cuestiones que dijo Madelon todavía lo ocupan, no lo preocupan, pero sí lo ocupan de cara a lo que será el partido frente al dosis de Mar del Plata en el Estadio Mundialista de la Ciudad Baniaria el día lunes. Pero para analizar lo que viene sucediendo y obviamente lo que sucederá de acá hasta ese cotejo frente al tiburón está aquí Julián Buccolini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Después de tanto tiempo. Sí, como le digo a Mario, nos vamos a encontrar seguido. A encontrar. Bueno, bueno, mejor así, mejor encontrarlo. Decíamos que Unión prepara ya este partido frente al dosis de Mar del Plata. Hoy por la mañana el plantel que se perfila para ser el titular. El próximo lunes por una nueva fecha del torneo de primera división trabajó en Casasol y por la tarde el equipo alternativo jugó un partido amistoso frente a un club de Viales, frente a Valverano de Viales. Fue este partido en el 15 de abril que fue victoria de Unión por 2 a 0 en este encuentro con gol de Sebastián Caballero y de Soldano en el complemento de los autores de los tantos del equipo alternativo. Pero si te parece, nos metemos a hablar de lo que ya entrena y entrenará en los próximos días el plantel rojo y blanco de cara al partido frente al tiburón. Chepa, ¿qué hago con esto? Y hacerte una pecera. Si renovás tecnología, renovás a tu familia. Aprovecha todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo. Parte de tu mundo. Si no sucede nada raro, Fede, el lunes se estará poniendo en cancha el mismo once que empató frente a Independiente. No habría variantes, estaría la recuperación de Juan Rivas, perdón, la recuperación de Lucas Gamba, mejor dicho, que estaba en duda y la aparición nuevamente de Diego Villar como titular dentro de la línea de volantes. De esta manera y el equipo que hoy entrenó por la mañana y que se perfila para ser el titular frente al tiburón sería con Matías Castro en el arco, Brites, Guerreño, Sánchez y Santiago Surbrigen, Montero, Martínez, Villar y Malcorra, Lucas Gamba, Enrique Triberio, los once del Tate. Un equipo que a Madelon parece gustarle. Sí, yo creo que ya es... No sé si era el preferido de Madelon antes de arrancar la temporada. Yo creo que tenían otros nombres en cabeza, pero es el que se lo ganó por actualidad. Sí, sí. Y por qué han hecho, inclusive, cambiar aquello de Madelon de sostener en su momento al que venía siendo titular si salían no por bajo rendimiento sino por lesión. Es todo un mérito lo que han logrado algunos jugadores, como pienso el caso de Gamba y de Matías Castro como los más resonantes. Sí, sí. Yo creo que también por ahí va en la cabeza del entrenador, se está ganando también un lugar Santiago Surbrigen. Bueno, pero Surbrigen yo creo que al principio de la temporada, no sé si es indiscutido, pero era titular, era parte de la once ideal de unión. Sí, sí, yo creo que sí, pero también se probó mucho con Marcelo Cardoso, está a la vuelta de Maidana, lógicamente terminó jugando y se merecía la posibilidad de jugar como titular y me parece que está respondiendo de muy buena manera. Y después no había muchas, por ahí, muchas modificaciones que podíamos pensar. El equipo que terminó jugando en la BN creo que lo fue amoldando a Madelon en las últimas fechas ya cuando unión estaba ascendido para esto, para que tenga el mismo funcionamiento o un funcionamiento similar en primera división y creo que lo está logrando. ¿A cuánto está devolver Juan Ríos? Yo creo que para el partido frente a Vélez. ¿Es sábado a las... por la noche también? Por la noche, sí señor, aquí en el 15 de abril. Es un cotejo otra vez interesante para que unión se mida en aquello que dividía a Madelon y que creo que ya es una realidad, según lo que uno puede ver. Fue un buen análisis previo del entrenador de unión, de que aquí hay dos torneos y que obviamente el que unión más debe interesar, igual que a Colón porque están dentro del mismo grupo de equipos, es el de los 15 de abajo, me parece. Después unión está demostrando que tiene resto para intentar por lo menos. Sí, yo creo que sí. Pelear un poquito más arriba. Le empató, para mí, sacó puntos ante tres equipos que van a ser candidatos. Sí, yo lo que digo más allá del punto, porque si uno lo analiza... Sí, la forma de jugar. La forma de jugar de unión ha sido más que interesante. Si uno lo analiza, el equipo del momento es Boca y Colón empató con Boca. Pero uno puede decir que hoy por hoy, si hace la comparación y piensan que son comparaciones lógicas, no es que lo hacemos solamente porque los dos son de Santa Fe, sino porque los dos han subido en el último torneo. Unión ha tenido dos buenas actuaciones y un buen punto, creo. No sé si coincidís. Hubo una buena actuación frente a Lanús, un partido que Unión debería haber ganado. Sí, para mí, los mejores minutos de Unión. Tal vez, sí, los mejores minutos de Unión. Yo creo que se jugó mejor contra el Chicago, pero bueno, es una cuestión de gustos y discutible. Hubo un muy buen segundo tiempo de Unión contra River, después de tal vez lo peor que fue el primer tiempo de Unión contra River. Y un partido raro contra Independiente, porque nos quedamos con la imagen final, pero Unión hizo unos muy buenos primeros 20 minutos. Creo que hasta el momento del godo Independiente no estaba haciendo nada, pero nada malo el partido de Unión. Yo pensé que íbamos a comparar por ahí o poner en la mesa los tres empates que recién decías, River, Lanús, River e Independiente. Pero cuando hablabas de Chicago, yo te puedo decir que para mí el mejor partido fue con Huracán. Bueno, es una cuestión de gustos. Si vamos a los cinco partidos que jugó, para mí con Huracán fue superior durante los 90 minutos. Sí, venía de golear en la Copa de Heredores. Venía de clasificarse, ya de por sí venía muy bien. Y sigue siendo un equipo que anda bien, perdió el Clásico, pero Huracán solamente perdió con Apuso los dos partidos contra Unión y el Clásico. Es así. Exactamente, tres partidos en lo que va de la era Apuso. Con lo cual es un equipo al que, no digo que sea un equipo invencible, pero es un equipo que hay que respetar, que está jugando Copa de Libertadores, que ganó la Copa Argentina, que ascendió viniendo de muy atrás, y que al que Unión le ganó las dos veces que jugó, algo que hasta ahora derrotarlo no lo logró ni el bicampeón de Brasil en su cancha. Exactamente. Digo, no es cosa menor. Por ahora, único triunfo que tiene el Tate en la categoría. ¿Algún dato para agregar sobre la calidad de Tateña? Lo que fue el partido por la tarde, Fede, donde hubo jugadores, para mí, que sumaron minutos, y les va a venir bien, como el caso de Claudio Guerra, que jugó como titular junto a Coniglio. Me parece que le va a venir muy bien estos minutos al 9 rojiblanco. Y el dato para mí que se destaca en este partido de hoy por la tarde es la aparición de Nereo Fernández en el arco. Ya haciendo fútbol normalmente. Exactamente, atajó todo el partido, sí señor. Así que bueno, Nereo Fernández ya está en condiciones de, por lo menos, estar dentro de la cancha para jugar oficialmente. Lo que nos lleva al otro dato clave. Madelon hoy está optando por Castro. Ya no hay una cuestión física de Fernández que se lo impida. Sí, yo creo que, igual creo que lo aprobó recién en el partido de hoy. Pero vos decías, por ahora el arquero del lunes es Castro. Sí, sí, sí. Sí, Castro o Castro Valar. Que además tuvo, más allá de que se le pueda discutir algo, y yo creo que no tiene responsabilidad, o no tiene la gran parte de la responsabilidad en el gol de Albert Engo, tuvo muy buenas situaciones Castro. Yo creo que tiene responsabilidad, para mí es un gol que se podría haber evitado, lógicamente también antes por los defensores, es obvio. Pero después para mí tapa la pelota del partido, que es la última contra el mismo jugador. Y cuántos tapó Castro en esta pequeña racha de partidos en los que él atacó. Ni hablemos del partido de River. Ni el de Chicago. El de Chicago, Castro ataja tres o cuatro pelotas. Me acuerdo una muy puntual, que es un centro que viene directo de un córner, un tiro olímpico, que es increíble la reempetización. Es la última jugada del primer tiempo, creo que había pateado Perichoda. Sí. Otro de los datos importantes del partido de esta tarde, es que salió muy temprano, cuando recién comenzaba el partido, Matías Sánchez. Con una molestia en el adductor de la pierna derecha, lógicamente se lo va a atender al volante central, que solamente tuvo una aparición y la expulsión. En el frente de Chicago. Bueno, nada feliz por ahora. Nada feliz, y encima en el partido de hoy, siento una molestia en la doctora, así que veremos en la semana cómo se recupera el ex estudiante. Muchas gracias, Julián. Por favor, Fede, hasta mañana. Fede, hasta mañana.